Bienvenidos, hoy estamos aquí para ver la nueva Pentax K1, la primera full frame de Pentax. Y qué mejor sitio que la universidad para que los de Pentax sienten cátedra con esta cámara. Vamos. A ver, estamos buscando a Jaume Guillén, Product Manager de Pentax, que es quien nos va a explicar las maravillas de esta K1. Me han dicho que está por aquí, por los jardines de la universidad. Vamos a seguir. ¡Ah! Allí está, lo encontramos. Venga. ¡Ey, Jaume! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas. Vengo a que nos expliques la nueva Pentax K1. Es la primera full frame de Pentax en el ámbito digital, evidentemente, porque ya había tenido en el ámbito analógico. Y pensamos que tiene unas ciertas prestaciones que quizá os harán tilín lo suficiente como para que podáis pensar en ella en lugar de quizá en otras marcas. Evidentemente, la primera prestación se puede comprobar, ¿no? Ahora ya se está secando la cámara, pero me habéis pillado mientras la estaba lavando de una sesión anterior. Es fácil de ver. Es una cámara resistente al agua y, evidentemente, también al polvo y a temperaturas extremas, tanto por debajo como por encima de sobre cero. Otra prestación que quizá puede sorprender a muchos y que, en principio, eran los modelos tope de gama, pues es un ISO de... Vamos hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba... 204.800. Otra prestación que ha dado mucho que hablar es su pantalla basculable, con un sistema de anclaje completamente distinto a lo que hay habitualmente en las cámaras reflex. Y, sobre todo, se ha hecho este tipo de sistema para cuando se utiliza en grabaciones tanto de foto como de vídeo para planos difíciles, pero también para que mantenga la estanqueidad. Otra prestación importante son sus 33 puntos de enfoque que se mueven en bloque, que podemos elegir el punto de enfoque por toda la pantalla. Simplemente los vamos a visualizar en la pantalla LCD. Tenemos, pues, movimiento en grupo, en bloque o, si elegimos otra prestación, pues podríamos moverlos por toda la pantalla y se ve tanto en la pantalla LCD como dentro del visor. Bueno, hemos sacado el objetivo para que podáis ver, pues, el sensor cómo está anclado. Yo diría, como está suelto dentro de la cámara, esto nos permite trabajar con estabilizaciones en cinco ejes. Evidentemente, nos da cuatro a cinco pasos de estabilización en el propio cuerpo de la cámara, independientemente del objetivo. Hemos hablado, y habéis visto, el sistema de estabilización del sensor. Este sistema de estabilización, además, a la cámara le sirve para hacer otra prestación única por parte de Pentas, la fotografía astronómica. La fotografía astronómica, pues, simplemente es, permite hacer fotografías de las estrellas de los cuerpos celestes sin que salgan estelas, sino que queden puntos, hasta cinco minutos y medio de exposición. Tiene en cuenta un GPS incorporado que lleva la cámara para poder determinar el movimiento de rotación de la Tierra. Ahora conectaremos el Wi-Fi, otra de las prestaciones nuevas de la cámara. Activo. Estamos en on. Tal como os comentaba, el tema del Wi-Fi, por sí solo, no tiene demasiada importancia, pero con la aplicación que tenemos por parte de Pentax, una aplicación de descarga gratuita, podemos variar infinidad de parámetros, como la exposición, los valores de diafragma, velocidad, el ISO, podemos controlarlo directamente desde la propia pantalla, incrementar o bajar, podemos visualizar las fotos que tenemos hechas directamente con la cámara o incluso hacer un pase de diapositivas directamente. Eso nos iría bien si estamos trabajando, por ejemplo, con un cliente haciendo una sesión. Una prestación específica, no solo de este modelo, ya lo teníamos en el modelo K3-2, pero aquí se ha mejorado, es lo que denominaríamos pixel shift. Pixel shift, en realidad, es un desplazamiento de píxeles, que lo que hace la cámara es disparar cuatro fotografías continuamente en un mismo fotograma, de manera que hace un desplazamiento del sensor y nos captura el 100% de cada uno de los colores. Independientemente, además, si hay algún objeto en movimiento, para ese objeto en movimiento solo utiliza uno de los disparos. Evidentemente, en un espacio tan corto de tiempo no podemos explicar todas las prestaciones de la cámara. Hemos hecho una pincelada, simplemente, si queréis una información más detallada, visitadnos en rico-imaging.es o, más fácil, en ventas.es, y también nos podéis encontrar en todas las redes sociales. Bien, pues esto es todo. Simplemente agradecer a Jaime su colaboración y su paciencia. ¡Hasta la próxima! Gracias, ma'am. Gracias, ma'am.